Música Música Paquillo el banzolero, que venga a los huir del leque y con ello el corteo, que le pongan los billetes y que se lo lleven preso. Que golpea la libertad, a la paquillo el banzolero, a su paso va matando de amor y de fe. Tiene los ojos de un moro, la visura de un polero, que a pie de la gitanada, a su paso va me creerlo. Un bandero atado al lado, disimulando el ardeo. Tiene los huir del leque y con ello el corteo, que le pongan los billetes y que se lo lleven preso. Que golpea la libertad, a la paquillo el banzolero, a su paso va matando de amor y de fe. Música Música ¡Gracias! ¡Gracias!